¿Y hasta dónde nos vamos, Gaby? Hasta allá, hasta allá, con el cocu Goza, Tremendo Piquis, el Chalpa Guerrero Publicidad es el villano, de los villanos del sabor Niños del Rincón y los Inortales del Cuepa Y famoso Tuzo Y los Inmamosos del Barrio Maldito Nano, en Nueva York Bailala Santiago Luna, en Manhattan Maldito Nano, en Nueva York Maldito Nano, en Nueva York